¡Lleva! ¡Lleva! ¡Lleva el payaso! ¡Vamos a bailar en estilo portocino, muchachos! ¡Onde andan los muchachos solteros! ¡Eh, Raulito! ¡Dice! ¡Vamos a bailar en estilo portocino, muchachos! ¡Vamos a bailar en estilo portocino, puerto no de insta! ¡Ni me esperaba de vieja, esta tan amagulada! ¡Alguna que me descomparan! ¡Me 2022 es la viagra! ¡Alguna que me descomparan! ¡Me 2021 es la viagra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!